Vamos a presentárselos Les presento al Rabino Joseph Garmon de la comunidad judía de Guatemala nacido en Jerusalén Quiere tocar un pasito de Jerusalén abrace al Rabino originario de Jerusalén Rabino es de la comunidad judía pero también ha estado en otras comunidades judías en México en Colombia y a él les contará, no soy yo el que les va a contar pero es una bendición para nosotros tenerlo acá en la costa sur Rabino, bienvenido te dejo con los pastores de Mazatenango de Guatemala, de Villanueva de muchos lugares yo les bendiga mi tiempo es tu Shalom a todos amigas, amigos pastoras, pastores hermanas, hermanos ya unos días en hebreo como mencionó mi gran amigo querido David siempre empiezo con un chiste pero hoy con ustedes estoy muy inspirado no lo voy a decepcionar tal vez después le voy a contar algunos pero voy a empezar con un salmo el salmo 122 un salmo que ahorita Guatemala más de cualquier otro país del mundo está conectada con este salmo es el salmo 22 Shira Maalotle David un cántico para David me alegré con lo que me decían a la casa de Dios y renos nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén Jerusalén que ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí y allá subieron los tribus de Dios conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Dios porque allá están las sillas del juicio los toros de la casa del rey David pedir por la paz de Jerusalén sean prosperados lo que te aman Jerusalén sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros que hoy en día están aquí diré yo la paz sea con ustedes por amor a la casa de Dios búscame el bien yo quería terminar el discurso aquí en realidad más de esto ahí está todo ahí está toda la bendición ahí está resumido todo el amor de Guatemala a Israel y toda la bendición que va a llegar de Israel a Guatemala pero mi querido David se va a enojar que yo llegué tres o más horas de viaje y me voy a otras horas de viaje para decir nada más un salmo que todos sabían entonces escribí unas palabras no para decirlas sino para no salir del enfoque y dejarlos aquí hasta 2020 entonces voy a tratar de concentrar el mensaje no voy a hablar hoy de conflicto voy a hablar más allá del conflicto no voy a hablar a favor de Israel o en contra de los palestinos sino voy a hablar a favor de la verdad y en contra de las mentiras voy a hablar algo de esperanza para nosotros para todo lo que vivimos en este mundo porque ya estamos cansados de conflictos de problemas de guerras queremos paz queremos tranquilidad y tenemos que poner nosotros tenemos que conseguir a través de tolerancia de respeto y entender que las mentes pueden ser diferentes pero el corazón siempre tiene que seguir siendo uno no hay problema de tener diferentes opiniones yo no estoy de acuerdo todo lo que opina mi esposa por ejemplo ella no está aquí lo puedo decir pero y ella tampoco conmigo pero vivimos en amor y en paz porque el corazón es lo que une y las mentes pueden pensar diferentes cosas hablando de esto me acuerdo que en una reunión de señoras que había en algún lado llegó el el rabino y le preguntó a las señoras si todos aman a su esposo es como los esposos no estaban ahí todos dijeron que sí por supuesto y el rabino le dijo ok ustedes tienen celulares como mencionó hoy en día todo es en el celular o sea que había una señora que era muy justa muy buena y una vez Dios apareció con ella y le dijo mira por ser tan buena todo lo que me vas a pedir ahorita pueda pero una cosa pídeme una cosa dijo mira yo quiero que mi esposo sea siempre conmigo que esté siempre conmigo que me mire nada más a mí que todo el tiempo piensa en mí y que todo el tiempo esté nada más conmigo entonces Dios lo convirtió en un celular esa es la realidad pero en no era no era la historia no era la historia entonces el rabino le dijo a la señora saquen el celular y manden un mensaje a su esposo con las palabras te amo ok lo hicieron lo mandaron el rabino dijo ahora celulares para acá parece que el rabino no preparó un discurso entonces tenía todos los celulares de las señoras ahí y empiezan a venir las respuestas de los esposos y el rabino lo empieza a leer agarra el primer celular y la primera respuesta del primer esposo es ¿quién eres? agarra otro celular y la segunda respuesta ¿qué te pasó? y la tercera respuesta ¿y qué pasó al cabo? y la cuarta respuesta ¿otra vez tomaste alcohol? y la quinta respuesta no sé para quién es ese mensaje pero sospecho de algo y la séptima era olvídate todo lo que vas a pedir la respuesta es no y había más respuestas y una de ellas era también olvídate no vamos a la casa de tu mamá otra vez y así llegaron respuestas así de ese tipo y el rabino preguntó ¿por qué el marido estaba tan sorprendido de este mensaje? y la respuesta era pueden ser que tienen amor pero al estar en una rutina de la vida ya olvidan a decirlo y la gente empiezan a olvidarlo no es como un señor la señora se queja y le dice mira 20 años llevamos casado y usted no me dice que me ama dijo tranquila te lo dije hace 20 años y en cualquier cambio yo te aviso no el amor el amor es algo constante el amor es algo que tiene que repetir todo el tiempo si no se repite se acaba y se olvida por eso el amor tiene que estar basado siempre en hechos siempre en algo que nosotros participamos no es yo tengo amor en mi corazón y en mi pensamiento no con eso no vas a comprar en la tienda y con eso no estás haciendo tú no estás comiendo en tu corazón y en tu pensamiento estás comiendo en tu boca lo mismo con el amor lo tenemos que aplicar en la vida lo tenemos que actuar y esa es la parte más importante y si ustedes leen la biblia pasa algo interesante con el pueblo de Israel algo un poco triste Dios empieza el mundo una creación tan linda una naturaleza tan especial y que la gente hace uno come del árbol prohibido el otro mata a su hermano el otro se pelea con su hermano o con sus papás y por todos lados donde ves hay polens después el pueblo de Israel baja a Egipto ¿por qué? porque vendieron a Yosef vendieron a sus hermanos unos hermanos vendieron a su hermano a Egipto lo querían matar ok llegan a Egipto y de ahí salen de Egipto Dios hace milagros por todos lados hasta que logra que el pueblo de Israel sale de Egipto y partida del mar ¿y qué hace el pueblo de Israel? quejándose problemas Dios entrega la Torah en el monte Sinaí ¿y qué hace el pueblo de Israel? Besebo de Ovo siempre la respuesta es negativa siempre la respuesta es quejas es problemas y la pregunta es ¿por qué? si Dios está dando todo ¿por qué ellos responden así? pero hay una solución llega Dios y le dice a Moisés ¿sabe qué? construyan un tabernáculo hagan una casa para mí pero ahí todos van a participar todos van a tener que estar ¿puedes donar dinero? dar dinero ¿puedes donar madera? madera como dice el dinero no es lo más importante en la vida lo más importante es la cantidad no el no tampoco el dinero no es lo único en la vida hay también oro hay diamantes hoy hay bitcoin hay muchas cosas el bitcoin se cayó también pero el bitcoin también tiene que ver con lo que voy a decir entonces Dios le dice a Moisés construyen un tabernáculo pero todos tienen que participar no puedes dar nada tienes que participar con tu presencia algo tienes que donar algo tienes que hacer para ser parte de eso no hay ninguno que está exento de donar y así fue y de repente el pueblo empieza a desarrollarse la respuesta de Dios muy sencilla cuando yo le voy a dar todo al final ustedes no van a apreciar nada yo le voy a hacer que cada uno va a dar de su tiempo vamos a construir una comunidad vamos a construir una amistad entre todos pero a través también de las personas yo estoy ya casi tres años en Guatemala y siempre escucho gente quejándose del país quejándose hoy del frío pero del gobierno uno de los problemas más graves de tener una democracia es que la gente elige y después echan todos los problemas al mago al gobierno el gobierno tiene que arreglar todo hay pobres porque hay pobres si elegimos a ti y porque hay pobres todavía y porque hay enfermedades y porque el sol salió cinco minutos tarde y porque y porque y porque no el gobierno no va a arreglar todo el gobierno es parte del pueblo que tiene que trabajar con el pueblo y el pueblo también tiene que participar nosotros todos tenemos que participar en ver cómo podemos mejorar el mundo nadie del mundo nos eligió para eso pero Dios sí Dios nos puso aquí a cada persona para hacer luz a los demás no nada más a los judíos todos todos tenemos que ser luz e iluminar el mundo cada uno de nosotros tiene otro punto que ese punto especial en ese punto dice el mundo algo interesante tiene que pensar que para él nada más fue creado el mundo es decir es el único que puede salvar el mundo en ese punto cuando uno tiene esta autoestima que piensa que está seguro que va a tener esto entonces puede lograrlo cuando uno tiene confianza en algo puede lograrlo le da valor uno a veces dice pero bueno yo soy una persona pequeña en mi caso es así pero a veces hay gente más grande ¿qué puedo cambiar? ¿qué puedo cambiar? ¿puedo ser presidente de Estados Unidos? ¿puedo cambiar el mundo? ¿pero yo? ¿qué puedo hacer? yo declaro a Yerushalán como capital de Israel mañana un mes ni le interesa lo que dije ¿cuál es el cambio que podemos hacer nosotros? le quiero decir algo todas las cosas grandes en la historia empezaron a través de personas y de cambios muy pequeños todas las cosas más grandes del mundo justamente ayer era el día que nació Martin Luther King en un discurso cambió a Estados Unidos y a muchos más lugares del mundo entre paréntesis él bueno recordarlo su memoria que sea bendita él él dijo una una frase dijo Israel no nada más tiene derecho de existir sino debe existir Israel es la única democracia en el medio oriente yo tengo amigos árabes y en mi página en Facebook también y hablo con ellos salió una encuesta hace poco en Israel 83% de los árabes que viven en Israel son orgullosos de ser israelíes hay más de 300 millones de árabes en el medio oriente pero hay nada más un millón punto ocho más o menos que tienen todos los derechos que pueden hablar lo que quieran que pueden ser homosexuales que pueden hacer lo que quieran y son los que viven en Israel ayer puse en mi página la casa de Mahmoud Abbas de Abu Mazel él le dijo a Trump ayer que tu casa sea destruida pero Trump le contestó yo no sé de qué estás hablando o si puede estar más específico tengo muchas casas pero él el punto que su casa en la foto de su casa lo saqué su casa costó nada más pobrecito van a escuchar los números a ver si le vamos a hacer una colecta aquí 13 millones de dólares nada más pobrecito y Khaled Mishal el director del Hamas tiene ahora pónganse por favor su corazón en este asunto tiene nada más 2.5 billones de dólares todos los líderes israelíes desde el Abraham Avino hasta hoy no juntaron esa cantidad de dinero aviones propios van a ver en Italia o que está en un avión dentro de todo el mundo que viaja con él también no hay avión propio no hay nada de eso pero bueno el mundo todo el tiempo habla en contra porque porque agarra una mentira y empieza a repetirla se empieza a volver realidad la gente empieza a creer como el dicho famoso que uno le dice a su amigo mira tu hermana es una ladrona hijo pero no puede ser hijo sí todo el mundo lo dice sí pero yo soy hijo único yo no tengo hermanos no importa pero el mundo lo dice así es entonces me pregunté a un amigo hace poco me dijo mira dame unas pruebas que Yerushalayim es de ustedes estuve en un lugar y me dijo mira cuál es el cuento ustedes llegaron hace 70 años y sacaron algunos que ahorita quieren regresar y ellos y ustedes no lo dejan ¿por qué? le dije mira si fuera así tiene razón pero encontraron justamente estoy hablando contigo ayer encontraron una moneda en Israel de hace 2700 años con letras en en hebreo en hebreo letras en hebreo en Yerushalayim sí en Yerushalayim que el rey David lo hizo su capital que Jesús hizo su bar mitzvah en el templo en Yerushalayim quien lo hizo el bar mitzvah un imán palestino un rabino judío es decir estar al lado de Yerushalayim y decir que Yerushalayim es la capital de Israel no es estar a favor de Israel nada más es estar a favor de la verdad y en contra de la ignorancia Yerushalayim fue conquistada 38 veces en la historia 38 imperios diferentes pero siempre nada más capital de Israel hay escritores árabes que dicen y que escriben en sus libros que Yerushalayim es para los judíos y Meca al Medina es para los árabes muy sencillo los árabes tienen 22 países y para mucha gente es poco y Israel tiene un país y para mucha gente es demasiado 99.6 del Medio Oriente es países árabes 0.4 es de Israel y dicen que es territorios ocupados si fuera la chiste era el mejor Abraham vino cuando estaba en la Biblia sacando porforando un pozo de agua ya llegaron con el gente y dijeron señor está ocupado aquí este territorio que está haciendo hay que conseguir la paz entonces le dije a mis amigos árabes le dije ustedes tienen que ayudarnos y le dije a una comunidad musulmana aquí en Guatemala ustedes tienen que ayudarnos a reconocer a Jerusalén como capital de Israel me dijeron y eso porque soníaste o cuál es el problema cuál es tu pesadilla dije no, no, no hay unos que sus sueños están volviendo realidad cuando están durmiendo cuando un señor estaba soñando que está comiendo el marshmallow más grande del mundo despertó no encontró su almohada hay algunos que están realizando los sueños pero le dije aquí no tengo no estoy hablando de sueños no estoy hablando de cosas místicas estoy hablando de una realidad a favor de ustedes y el árabe me mira y me dice mira todos los problemas del pueblo judío dos mil años de Puegos Gómez y eso te hicieron algo en la cabeza dije no, no, no te voy a explicar imagínate que llega un gobierno y le dice a los judíos ustedes aquí en el monte en Jerusalén el lugar más sagrado no pueden rezar prohibido lo que reza a la cárcel y los árabes adelante tal pueden rezar no hay ningún problema usted va a estar de acuerdo con ese gobierno dijo sí, claro porque es el lugar de nosotros nosotros queremos rezar ahí le dije eso es lo que está hoy en la realidad en la ley israelí yo si voy al monte y voy a rezar ahí me meten a la cárcel los judíos tienen prohibido rezar en el monte según la ley israelí los árabes libre totalmente me dije entonces ese es el gobierno que estás esperando está está aprecialo pide paz por él y tienen que saber que cuando todo el mundo habla de los niños de Siria que están muriendo el único país que no habló fue Israel porque estaba ocupado de salvarlos y no hablar de ellos sino salvarlos con todo el dinero que Israel dio hasta hoy en día podían construir el mejor lugar y más turístico más turístico en la franja de Gaza y todo eso tienen mar tienen un lugar muy bonito pero en vez de eso querían invertir en oro y es un problema es un problema que tenemos que ver cómo salir de eso y no con palabras nada más si el UNESCO va a decir esto o va a decir el otro ese no va a arreglar el mundo porque ninguna organización es capaz de borrar tres mil años de historia tal vez si van a estar tres mil años aquí más tal vez va a haber un problema pero borrar una historia tan fuerte es imposible la solución no es nada más palabras una vez en Francia hicieron una boda pero olvidaron a invitar a los novios hicieron unos negociaciones de paz pero no invitaron a los israelíes ni a los árabes pero bueno cada uno que entra al poder en su país dice voy a arreglar el conflicto árabe-israelí señor arregla el conflicto que tienes con tu señora y después vamos a ver si podemos avanzar pero no primero vamos a arreglar el conflicto en medio oriente no el problema no es territorios porque territorios lo ofrecieron más de la cuenta y siempre cuando israel en 2005 yo estuve ahí unos días antes que sacaron a todos los judíos de ahí de Gaza ocho mil judíos que tenían casas negocios todo lo sacaron de ahí para dar eso a los árabes y le dieron le regalaron y que hicieron de eso bases para mandar misiles a israelí y mandaron misiles cuando los israelí maurita la semana pasada lograron a destruir un túnel del jamás que se quejaron ellos que israel destruye túneles para ni siquiera podían seguir las palabras pero me imagino que era para repartir regalos a los israelí para navidad o para hanukkah o no sé y qué lástima que los israelí destruyeron el túnel este del jamás porque ahí querían hacer algo bueno para el mundo los israelí cuando reparten dulces a los árabes van a decir que quieren dañar a los dientes de los árabes entonces aquí aquí no es problema de territorios no es problema de dinero porque ya le mostré que los demás tienen más dinero de los líderes israelí no es problema de yo que sé otras cosas es una discusión muy clara entre qué quieres ver la luz o la oscuridad las cosas buenas o las cosas malas en qué quieres poner tu enfoque dónde quieres tener tu visión al mundo qué quieres aportar al mundo qué está en tu teología para aportar al mundo el pueblo judío está obligado a hacer luz para las naciones está obligado a desarrollar el mundo y la realidad lo está mostrando como mencionó los premios nobel estamos hablando 199 premios nobel de menos de 900 estamos hablando 24% de premios nobel a un pueblo que ni siquiera es 0.02 de la población mundial y 8 premios nobel para los árabes que son 1.4 billones de personas ni se puede empezar a comparar y por qué es así porque los judíos son más sabios no los árabes son menos tampoco entonces cuáles sí siempre en la historia dijeron que los judíos son más sabios y había incluso una vez un árabe que se encuentra con un rabino en el avión y le dice el rabino yo quiero saber una vez en mi vida por qué ustedes son más sabios el rabino le dijo yo no te voy a dar el secreto así yo quiero quedarme sabio el árabe le mostró un cuchillo no sé qué el dijo el rabino ¿sabe qué? te lo voy a decir mira esas cabezas del pescado que estoy comiendo ahí está la sabiduría entonces el árabe le dice véndemelo véndemelo dijo no hay problema cada uno vale 200 dólares dijo dame esos tres dijo tres vale mil hay promoción dijo pero es muy caro dijo sí pero la sabiduría cuesta con eso puedes hacer mucho más dinero vale la pena ok dámelo ya subió el precio mil quinientos subió la gasolina y el bitcoin entonces dámelo ok lo agarró le compró le dio le empezó a comer y de repente le dice el rabino me estafaste ese lo compro aquí en 10 dólares dijo ya ves ya empieza a funcionar rápido eso es rápido entonces el punto el punto es no no es porque los judíos son más sabios y porque los árabes son menos es porque en la teología en los libros y en la obligación religiosa nuestra es aportar al mundo dar desarrollar y en todo y en todo lo que se puede pero los árabes ustedes saben que también desarrollaron el mundo el siglo 8 9 en alejandria había 900 mil manos escritas cuando en italia en la biblioteca más grande había 400 muchas cosas hoy en día están basadas también en descubrimientos árabes desarrollaron también el mundo pero de repente todo se paró ¿por qué? se congeló porque llega uno que era el más importante casi de la teología de ellos y dice el gazali dice la matemática es manipulación del diablo prohibido usarlo matemática es el idioma del mundo si no lo usas no puedes avanzar y empiezan a convertir esos pensamientos en cómo ganar más territorios más gente pero no cómo desarrollar el mundo ya es prohibido entonces el desarrollo deja a un lado y llegan cosas negativas el problema no es territorios el problema es el enfoque que tenemos cuando uno tiene visión que quiere hacer algo bien si hay obstáculos puede caer como vimos los judíos se cayeron muchas veces pecaron hicieron problemas pero al final lograron construir una visión clara y llegar cuando uno sabe a dónde tiene que llegar va a llegar como si nosotros en el carro no hubiéramos tenido la dirección acá hubiéramos llegado a tal vez a Panajachel o a Titlán o a México o a Salvador cada obstáculo nos hubiera sacado del camino pero cuando la visión es clara vas a llegar el propósito está claro vas a llegar y esa es la parte importante que Dios le dice a Moisés como hablé antes construyen un tabernáculo hagan un propósito en común alrededor de un propósito van a poder salvar al mundo tienen que unirse pero unirse no es estar bajo del mismo techo unirse es estar con las mismas ideas con el mismo propósito dijo un sabio un hombre y una mujer casados por supuesto el amor no es que uno se mira al otro sino que los dos se miran al mismo lugar quieren el mismo propósito tienen algo con significado en común y eso es lo que debemos tener hoy en día en el mundo en general en todos estamos unidos yo amo mucho al a todos los evangélicos de Guatemala y fuera de Guatemala los quiero bastante y sé que ustedes también a nosotros hay mucho amor pero tenemos que tener claro nuestro objetivo tener un propósito en común le digo por ejemplo que en 13 de febrero vamos a traer una delegación muy importante de Israel se llama SACA es una organización que tiene sede en más de 40 países reconocido por las Naciones Unidas más de Jerusalén imagínense y ellos lo que se enfoca es salvar vida capacitar gente en diferentes lugares formar grupos de rescates profesionales y muchas cosas pero lo estoy trayendo aquí para un motivo más en Israel es la única organización que hay voluntarios ahí judíos cristianos árabes beduinos hombres mujeres lo que sea todos están juntos ¿por qué? porque no es algo religioso no es algo político es un propósito en común salvar vidas ser voluntario no puedes todo el tiempo una vez al mes aporta presencia aporta algo estamos unidos tenemos algo en común así podemos cambiar el mundo como dije todas las cosas grandes empezaron con cosas pequeñas pero hay que entenderlas había un señor llega a la casa y de lejos ve que la casa está oscura entra a la casa y ve en la sala dos velas y dice que romántico mi esposa me está preparando una sorpresa y entra más a la casa y ve también en la cocina dos velas y entra más llega al cuarto oscuro oscuro todo entra y hay dos velas y la esposa ahí está esperando y él le dice querida señora que me estás preparando que sorpresa y él le contesta que sorpresa vaya a pagar la cuenta de la luz que nos cortaron la luz sí hay unos que interpretan así y los otros interpretan así entonces es bueno interpretarlo positivo hay que pensar positivo es importante había una señora su esposo no llegó a tiempo a su casa y le dice a su amiga qué está pasando con mi esposo dónde anda con quién anda quién sabe con qué mujer y la amiga le dice tranquila tranquila piensa positivo piensa positivo tal vez murió algún carro lo aplastó piensa positivo no no negativo hay que pensar positivo hay que pensar hay que tener confianza hay que tener confianza que tenemos que tenemos la fuerza de cambiar el mundo así cuando uno puede tener uno puede interpretar las cosas también de una forma positiva siempre le cuento que había dos señores que había un señor tenía una fábrica de zapatos y mandó a dos trabajadores a la India ahora me acordé de eso porque el primer ministro está en la India viendo cómo también aportar soluciones de agua tecnología para solucionar muchos temas también de hambre en la India y mandó a esas dos personas para ver si puede ahí abrir una fábrica de zapatos llegan a la India y el primero le manda un whatsapp al grupo personal y le dice mira aquí todos caminos descalzos aquí no hay negocio regreso y el segundo le manda un mensaje le dice mira aquí es donde hay negocio porque aquí nadie tiene todavía zapatos aquí puedes hacer el negocio de tu vida y ese señor se volvió muy rico porque sabía interpretar las cosas que vio de una forma positiva y sacar una lección de esto o si no sacas una lección si no sabes concluir y avanzar ¿de qué te sirve pensar positivo? no te sirve mucho había un científico también agarró una mosca le quitó una ala y le dijo vuela y voló más o menos le quitó una pata vuela y voló está bien le quitó otra pata vuela voló le quitó la otra ala la última y le dijo vuela no le empezó a gritar vuela no no voló se quedó escribió en su librito una mosca sin alas no escucha bien cada uno con sus conclusiones cada uno con sus conclusiones hay que saber también cómo sacar las conclusiones adelante no es nada más hay que saber entender lo que el uno quiere lo que el otro quiere una señora después de 20 años de matrimonio le dice a su marido vamos por primera vez a salir a comer afuera después de 20 años de casada dijo no hay problema con mucho gusto ayúdenme nada más a sacar la mesa al balcón hay podemos preguntar y responder mil cosas pero si no sabemos bien interpretar las cosas sacar las verdaderas conclusiones no vamos a llegar a ningún lado agarran la historia ligan a Yosef que está con sus hermanos los hermanos lo venden a Egipto esto empezó porque él empezó a encontrar cosas negativas en sus hermanos eso es nada más esto ese punto hablar negativo de sus hermanos esto causó los hermanos lo vendieron a Egipto todo el pueblo de Israel bajo Egipto el pueblo sale de Egipto recibe la Torah después entra Israel y muchas cosas que pasaron por una cosa pequeña de un niño de 17 años toda la historia se cambió eso se llama en la física un hoyo un pozo cuántico entra la partícula se pierde ahí pero la ley de la termodinámica dice que no se puede perder energía se transforma en otra cosa cuando se cae esa partícula ese pozo ese hoyo sale una partícula de luz mientras más fuerte se cae más luz va a salir el primer pozo de Yosef era un pozo negro un pozo pésimo donde entra un Yosef egoísta que está concentrado en sus deseos él quiere ser el rey del mundo lo sacan pero de ahí se empieza a transformar y después ustedes saben dónde se encontró después en Egipto pero en Egipto también lo echaron al pozo y a quién encuentra en la cárcel a dos políticos dos ministros eso pasó una vez que había no en Guatemala sino en otro país el presidente y todos los ministros van a visitar un colegio y el presidente le pide mira necesitamos aquí dinero para desarrollar dice señores no hay dinero van a una universidad le piden dinero no hay dinero van a un hospital necesitamos dinero no hay dinero van a cualquier lado del país y la respuesta es igual no hay dinero y de repente llegan a visitar la cárcel y el presidente de una dice aquí tenemos 50 millones de dólares para invertir y los ministros le dicen ¿por qué? todo el momento que estuvimos dijiste que no hay dinero y aquí ¿sí? ¿por qué? hijos señores escuchen al colegio ya fuimos a la universidad también a todos esos lugares ya no hay que invertir pero a la cárcel tal vez vamos a llegar vale la pena invertir ahí en fin Yosef encuentra con dos ministros en la cárcel y le pregunta ¿y ustedes por qué están tristes? pónganse atención esta pregunta cambió el mundo cuando Yosef le pregunta a los ministros ¿por qué están tristes? ¿qué? estamos en la cárcel señor ¿es motivo suficiente para estar tristes? no pero resulta que al lado de Yosef segundo ya salió la partícula de luz es un Yosef iluminado positivo incluso en la cárcel todos están contentos de repente vengo a un señor que no están contentos y le dicen ¿y por qué? y ellos lo empiezan a contar y él sabe interpretar sueños ¿por qué? porque una persona iluminada sabe también interpretar sueños sabe interpretar todo porque tiene claridad tiene luz en este momento ellos después uno de ellos le dice apagó y al final lo saca de la casa y al final logra ser el rey porque es un señor una persona iluminada cambió el mundo para bien y así en toda la historia podemos ver gente que por una decisión pequeña cambiaron el mundo el hijo del rey Salomón quiere subir los impuestos al país parece que nada nada cambió en el mundo pero quiere subir los impuestos estamos hablando hace 2800 años y los el pueblo se enoja empieza a dividir el reinado de Israel en dos hasta el día de hoy casi 3000 años de separación por una decisión el mundo se cambia a través de una sola cosa pequeña y así podemos seguir y seguir y ver lo que pasó en el siglo XVI lo que pasó en las guerras de 30 años por dos personas que lo echaron de la alcaldía de Praga y de ahí comenzó una guerra tremenda mucha sangre podemos ver que en 1914 cuando asesinan al heredero de la corona húngaro empieza la primera guerra mundial por un asesino 11 millones de muertos terminan con un acuerdo que humilla que aplasta a Alemania en este momento los alemanes están enojados el desempleo está en el número más alto de ellos y hay un pueblo enojado amargado cuando Hitler llega todo el terreno está listo para tener el poder y en pocos años crece su partido en millones y comienza la segunda guerra mundial más de 50 millones de muertos 6 millones de judíos un tercio del pueblo judío en realidad estamos hablando de una cosa que no termina hasta el día de hoy porque imagínense al mundo con 10 millones de judíos más y con menos radicalismo una Europa diferente y todo eso que estoy contando empezó por una asesina cómo el mundo se puede cambiar por una sola cosa tenemos que apreciar nuestras acciones no podemos despreciar lo que estamos haciendo cada cosa lo más pequeña que estás haciendo en este mundo tiene un efecto de mariposa que puede cambiar el mundo ustedes hoy que tienen amor a Israel no es nada más tener un amor a Israel es cambiar el mundo y le voy a terminar mis palabras con una esperanza con una podemos llamar teoría pero lo que yo veo en el mundo y creo que eso es lo que está pasando el radicalismo se está perdiendo fuerza pueden ser árabes pueden ser lo que sea pero están dejando también mucho el radicalismo lo vemos todavía el terror lo vemos lo escuchamos pero nada comparar con los números yo siempre digo que la mayoría de los árabes quieren paz pero la minoría hace mucho ruido y ese es el problema pero es minoría la mayoría se están dejando eso el mundo se empieza a crecer el pueblo evangélico cristiano que ama a Israel crece y en final el mundo se divide en dos lo que está en el lado de la luz lo que está en el lado positivo y lo que quiere seguir en el lado de la oscuridad en el lado de radicalismo y problemas ustedes hoy están conectados al lado de la luz están dando fuerza a este lado de luz y no nada más a Israel y le voy a contar algo que siempre digo el problema del islam radical no es de Israel porque Israel logra controlarlo en los últimos cuatro o cinco meses lograron frenar más de 85 atentados terroristas en Israel Israel logra controlar casi 99% de todo de todo el terror ustedes no escuchan el terror casi en Israel porque lo están controlando porque ya saben entonces gracias a Dios casi no escuchamos muertos hay hace poco murió un señor un papá de familia que su único pecado era ser judío muy triste pero cada vez menos el problema del islam radical es más de todo en Europa y en el mundo que todavía no lo está controlado y no lo quiere reconocer quiere cerrar los ojos y decir no hay nada entonces nosotros cuando vamos a aumentar tenemos ahorita un propósito claro en común de aumentar luz en el mundo de aumentar tolerancia como dijo mi querido David no buscamos cambiar uno al otro queremos seguir firmes en nuestras opiniones cada uno en sus opiniones y no hay ningún problema pero ustedes saben que también nosotros rezamos todos los días unas palabras que piden paz no le dije también entre paréntesis a un amigo le dije mira sabes cuántas canciones tenemos con la palabra paz y le empecé a contar muchísimas le dije mira hágame favor búscame uno de ustedes que tiene la palabra paz si si no tenga pena no hay problema yo te lo voy a dar y ya pasaron diez años y no me lo dio eso es lo que pide uno eso es lo que va a hacer esa es la visión que queremos Israel va a lograr tener paz porque es la visión Israel va a iluminar el mundo porque es la visión ustedes van a lograr iluminar el mundo porque es la visión pero lo que no tiene esa visión se va a perder en obstáculos nosotros pedimos Dios que hace paz en sus alturas que haga la paz aquí pero lo interesante en esa frase en ese rezo que cuando lo rezamos damos tres pasos para atrás y agachamos la cabeza porque para pedir paz hay que salir moverte un poco de tu posición para entender al otro para ver que el otro necesita no verlo como una amenaza ni teológica ni religiosa ni económica ni nada simplemente mover para ver bien y agachar un poco la cabeza si también para pedir paz hay que agachar un poco porque finalmente cuando vas a ver esto vas a ver que todos quieren lo mismo todos queremos vivir bien todos queremos vivir en paz había una historia no es chiste es una historia había una vez cuatro personas o cinco lo voy a actualizar para que que estaban sentados estaban caminando en un desierto y no tenían comida tenía mucha hambre y bueno pasó una persona ahí con un burro le dijo yo le voy a comprar comida que quieren y cada uno tortillas frijoles pero tenían nada más una moneda podían comprar nada más una cosa entonces que quieren el judío dijo yo quiero yo quiero anavim ahora van a entender que es el turco dijo yo quiero izmin el persa dijo yo quiero tu aliv el árabe dijo yo quiero inav el guatemalteco dijo yo quiero uvas y empezaron a discutir casi matando uno al otro y este señor le dijo dame la moneda yo la voy a traer se fue y trajo uvas y cada uno se puso contento con lo que pidió pidieron lo mismo en idioma diferente y casi mataron uno al otro pero lamentable ese no es chiste porque es triste porque es la realidad del mundo queremos lo mismo y peleamos peleamos porque no entendemos al otro si agachamos un poco si vamos a mover un poco vamos a entender que el otro también quiere vivir en paz quien no quiere tener paz cual es la persona que no quiere paz pero a veces no lo sabemos porque no lo sabemos porque estamos en una rutina y no vemos cambios y no queremos no estamos acostumbrados a ver cambios el bebé apenas sale empieza a llorar señor porque estás llorando estuviste metido en un lugar oscuro te estamos sacando al mundo entero porque estás llorando no no me gustan los cambios no quiero cambiar el pueblo de Israel no quería salir de Egipto estaban esclavizados 80% nunca salieron de Egipto ¿por qué? hay salvación no queremos cambios ustedes se quejan del frío de Guatemala y yo digo eso está bueno ¿por qué? por una razón muy sencilla ¿por qué amo el frío? no aparte porque todo lo que viven alrededor de Ecuador son gente pobre tanto en Melecia como en Ecuador en países que viven alrededor del Ecuador donde no hay cambios de clima no hay cambios de mente y al final no pueden generar cambios si no tienen éxito las personas si vean los países que viven en extremos son gente más rica son gente más exitosa porque se acostumbran a cambiar y eso es lo que tenemos que saber cómo cambiar las cosas cómo ver el mundo un poco diferente salir de nuestra burbuja de pensar que todo es lo mismo no es que hay gente que no quieren actualizarse no es que la política siempre son ladrones no hay gobiernos que quieren el bien del país hay gente que quieren hacer el bien aprecian aprecian también a Guatemala que es un país tan lindo que tienen tantas cosas para ofrecer tienen gente tan buena yo entro a un ascensor y me saluda buenos días no conozco llegó mi cuñado de Israel y me dice mira estoy impresionado le dije de qué dijo conoces a todo el mundo le dije de dónde sabes dije dónde vas le dices y te dicen buenos días y te saludan dije no aquí es así yo tampoco lo entendí ustedes vayan a Estados Unidos a un lugar en ascensor diciéndole buenos días a la gente a ver si no lo ponen en un manicomio después señor que me saludas que me conoces o qué no aquí la gente es amable gente que tienen amor en su naturaleza cariño eso es yo sé que ese cariño se va a terminar si no termino yo mis palabras entonces yo le dije a mi querido hermano David que le voy a dar si alguien quiere hacer unas preguntas unos minutos de preguntas respuestas pero nada más me gustaría así sellarlo busquemos un propósito en común un propósito de iluminar el mundo un propósito de ser luz a las naciones y mostrarle a todo el mundo que podemos vivir juntos en paz y así todo el mundo se va aclarando así de repente vamos a ver un mundo más bonito ustedes deben conocer el ejemplo o la historia o como lo quieren llamar conocida que un niño ve a su papá pensando y le dice papá ¿qué estás haciendo? dijo déjame tranquilo déjame en paz no papá ¿qué estás haciendo? no estoy arreglando el mundo déjame en paz y el niño le dice papá yo quiero ayudarte a arreglar el mundo tengo experiencia déjame solo no quiero ayudarte el papá ve que atrás había un dibujo del planeta arranca la hoja lo hace pedazo le da al niño y le dice va vaya a arreglar el mundo entonces el niño lo agarra y el papá piensa que tiene tres horas de tranquilidad pero pasan quince minutos y el niño regresa todo contento y el papá la cara triste todo completo y el papá le dice ¿cómo lo hiciste tan rápido? tantos colores tantas cosas dijo mira atrás había dibujado un ser humano lo hice según esto no lo hace cuando volteé la hoja lo vi que el planeta también está cumplido no tratemos de arreglar el mundo tratemos de arreglar a nosotros de mostrarle al mundo ese ser humano que puede ver a todos que puede estar unido con todos y de repente vamos a voltear y vamos a ver un mundo completo un mundo bonito ese es nuestro trabajo pero ese va a ser nada más a través cuando nosotros vamos a reconocer y a tener confianza en nuestras fuerzas en nuestro valor no desprecien el valor como el profesor que le mostró a sus alumnos un billete de cien dólares y le preguntó ¿quién quiere el billete? o lo quería hacer aquí pero tengo nada más diez quetzales ¿quién quiere el billete? y todo el mundo levantó su mano y dijo yo yo quiero acabó el billete y lo dobló y preguntó otra vez si todo el mundo quiero quiero acabó lo puso en el piso lo aplastó y todo el mundo todavía quería el billete escupió lo hizo cualquier cop pero todo el mundo sigue ¿quién es el billete? entonces el profesor le dice entienden el mensaje el billete de cien dólares nunca perdió su valor no importa su situación siempre se queda su valor ustedes con mucho más razón tienen ese valor pero no de cien dólares de mucho más y con eso termino ya donde está mi amigo perdió el chiste había un señor que por primera vez llegó a Estados Unidos con su amigo era un señor muy sabio muy sabio entre comillas ok que una vez cuando se cayó de un edificio de 15 pisos llegó toda la ambulancia y esto y le preguntó ¿qué le pasó? dijo no sé ahorita llegué entonces y una vez preguntó también a su amigo que si va a caer del edificio del piso 50 ¿cuánto tiempo es hasta el piso? y el amigo también muy sabio entre comillas le dice más o menos una semana dijo ¿y me voy a morir? dijo claro una semana sin comida ¿qué más? entonces se cayó y casi llegó al piso pasó dijo ya pasé la mayoría no me pasó nada ya voy a estar bien ok en fin este señor llega a Estados Unidos con este amigo del edificio por primera vez y ve en el piso un billete lo agarra y lo ve y lo echa al piso otra vez entonces el amigo le preguntó ¿por qué echas al piso? dijo el billete es falso dijo ¿de dónde vos sabes que es falso si apenas llegaste a Estados Unidos? dijo ¿por qué? una vez viste un billete de 10 dólares con 2 ceros falso tenemos que ser abiertos salir de nuestro límite salir de esos 10 dólares y entender que hay un valor adicional que siempre podemos tener un valor más y con un acto pequeño podemos cambiar